Oye mi gente, ya yo estoy cansado de toda esta mujer en este mundo creyendo que no necesita un hombre para ser un hijo para que ustedes sepan, si van para los doctores o secuestran con un hombre todavía el hombre eyestea, ok? Solo necesita un hombre para ser un hijo, ok? No importa si tú vas para los doctores los doctores están eyestando lo que un hombre tiene si no se equivoquen que hay hombres que son buenos y hay hombres que son pendejos ya las mujeres me tienen a mí cansado que hay hombres que son pendejos, no valen nada es que la tienen chiquita, que la tienen grande, que no saben usarlo Ustedes mujeres necesitan aprender a adorar a un hombre eso es un falta de respeto de cada rata diciendo ay que rapa aquí, rapa acá ay que los hombres son abusadores ay que los hombres que engañan a las mujeres ustedes mujeres creen que ustedes son perfectas pero se equivocan ustedes necesitan una mujer un hombre, perdón para tener un hijo no importa si tú estás cortándose con ese hombre para tener uno no importa si tú vas por un doctor y te eyestean te eyestean con un una cosa que se dice leche y sin ese leche no te puede tener un hijo aprende idiotas gracias 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 Gracias.